Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy hablamos de Matar a un Ruiseñor. Tenía muchísimas ganas de hablar de Matar a un Ruiseñor. La leí en el mes de septiembre, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Tenía delito que no me lo hubiera leído, porque es una de las películas de mi infancia. La he visto un millón de veces y yo no sé por qué no me había metido con el libro. Ya os digo que me ha gustado mucho. La segunda parte más que la primera, la segunda mitad del libro, me ha encantado, me ha gustado un montón, me he hartado de subrayar cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito tanto del libro como de la película. Como todos sabéis, en Matar a un Ruiseñor, Harper Lee nos va a contar la historia de Scout Finch, que es una niña de seis años. A través de sus ojos nos va a contar los acontecimientos que tuvieron lugar en su vida durante un periodo de tres años. Acontecimientos muy concretos que tienen que ver con la pérdida de la inocencia, con la pérdida de la infancia, con la desigualdad racial, con los problemas raciales y sobre todo con la figura de su padre, Atticus Finch, que es un abogado fascinante, que se le ha encargado de defender a dos personas de color que han sido acusados de violar a un hombre. Es un libro precioso, ya os digo, y a mí quizás lo que más me ha gustado del libro es que lo puedes leer con diez años, lo puedes leer con veinte, con treinta, con cuarenta, y es una historia que te va a dejar un pozo diferente y te va a dejar una lectura diferente dependiendo de la edad a la que lo leas. Pero es válido para leerlo a cualquier edad y lo vais a disfrutar a cualquier edad. Yo recuerdo que descubrí la película muy de niña y lo que más me llamaba la atención de la historia eran los niños, esa historia de amistad entre los tres niños, ese misterio que encerraba la casa de los Radley, esos planos oscuros con sombras, así incluso con unos tintes quizás un poco góticos, esa escena del árbol cuando empiezan a encontrar los tesoros dentro del árbol y la verdad es que eso era lo que más me gustaba cuando la vi de niña. Luego cuando fui creciendo me di cuenta que el argumento de la historia abarcaba muchísimo más, descubrí a la figura de Atticus Finch más allá de la relación que mantenía con sus hijos, me centré un poco más en el tema racial y me fue gustando un poco más y hoy por hoy, habiendo leído el libro, puedo deciros que me he quedado con una lectura diferente que no se ve en la película pero que sí que se refleja muy bien en el libro y es el tema jurídico y el tema judicial. Hay unas reflexiones judiciales en torno a si los crímenes tienen que ser juzgados por jurados populares que me han gustado muchísimo y me parece un tema interesantísimo y que merece muchísimo la pena. Como todos sabéis, esta novela la escribió Harper Lee en el año 1960. Harper Lee es una autora que nació en el año 1926 y que pasó su infancia en un pueblo de Alabama llamado Monroeville, creo que se pronuncia pero no estoy segura. Estudió Derecho al igual que su padre y después de estudiar Derecho se trasladó a Nueva York para trabajar en una aerolínea. No había escrito profesionalmente, había escrito, sí que es verdad que había escrito durante toda su vida, había escrito en la universidad, ensayos, relatos cortos, pero no se había lanzado a escribir una novela. Y en el 1957 su íntimo amigo Truman Capote le presentó a un agente literario que se interesó muchísimo por su trabajo y que le animó a escribir el manuscrito de Matar a un Ruiseñor. Le dijo que se dejara de trabajar en la aerolínea y que se pusiera a escribir, pero ya, porque tenía muchísimo talento. Fue un proceso largo, le llevó dos años y medio, hizo prácticamente tres borradores de la novela, pero al final la novela salió y fue un éxito fulgurante. Se ha convertido en un clásico de la literatura, se ha traducido a más de 40 idiomas y sí que es verdad que su agente literario le dijo que era una buena novela, que era una buena historia, que tenía gancho, pero que se conformara con vender poco más o menos que unos miles de ejemplares. No fue así, ya os he dicho que fue un éxito fulgurante, la encumbró como una gran escritora, a pesar de que Harper Lee solo escribió Matar a un Ruiseñor. En el año 2015 se publicó Beipon, un centinela, que se ha vendido como una precuela o como una secuela de Matar a un Ruiseñor, pero lo que es en realidad es el primer borrador que ella hizo de Matar a un Ruiseñor, que se encontró además en una caja fuerte perdida en su pueblo natal, en Monroville, en el año 2011. No es una novela autobiográfica, mucho se ha dicho de si Matar a un Ruiseñor es una novela autobiográfica, no lo es, pero sí que es una novela inspirada en la infancia de la propia Harper Lee, inspirada en las personas de su entorno y en lo que pasó en su pueblo natal y en su ciudad. El libro, por ejemplo, está ambientado en un pueblo ficticio que se llama Macon y que está inspirado en el pueblo en donde ella vivió su infancia. El padre de Harper Lee, por ejemplo, era abogado, al igual que Atticus Finch. El personaje de Atticus está basado en él y también tuvo que enfrentarse a la defensa de dos negros que habían sido cruzados de violar a una mujer. Al igual que Scout, también Harper Lee tenía un hermano cuatro años mayor que ella y al igual también que Scout, la madre de Harper Lee, de alguna manera, también estuvo ausente durante su vida, porque si bien es verdad que la madre de Scout Finch en el libro muere cuando ella es una niña, muere de un cáncer, la madre de Harper Lee sí que estuvo presente en la vida de Harper Lee, pero era una mujer con graves problemas mentales y que estuvo más bien ausente a lo largo de la vida de su hija y que murió cuando ella tenía aproximadamente unos 20 años. También está inspirado toda la trama argumental, toda la parte argumental que tiene que ver con la figura de Boo Radley y el misterio que encierra a la familia Radley, y es que en la calle en donde vivía Harper Lee, unas casas más allá de donde vivía ella, había una familia que tenía un hijo, que tuvo problemas con la justicia y que sus padres, por miedo a que en el pueblo se hablara de él, por vergüenza, le mantuvieron encerrado en su casa durante 24 años, nada más y nada menos. Todos me llaman Titi, soy de Meridian, Mississippi, y vengo a pasar dos semanas aquí con mi tía Stephanie. Otro de los personajes que está inspirado en una de las personas de la vida cotidiana de Harper Lee es Dil, que es el niño que se hace amigo de Scout y de su hermano, y este personaje está basado en el escritor Truman Capote, con el que vivió una amistad desde su infancia, y es que al igual que el personaje del libro, Truman Capote se trasladaba los veranos a vivir con su tía, que vivía muy cerca de Harper Lee, y allí la conoció. Eran dos personas extrañas, les gustaba leer, vivían un poco al margen del resto de los niños. Truman Capote era un poco como el personaje del libro, era un niño quizás un poco repipi, que le gustaba inventar historias, a ambos les gustaba mucho leer. Ya os digo que se hicieron muy amigos, tuvieron una amistad que duró durante toda su vida. Harper Lee le acompañó a Truman Capote en el viaje que hizo para documentarse sobre los hechos en los que basó su novela, A Sangre Fría, fueron amigos durante toda su vida, y Truman Capote siempre los definió a ellos como dos personas aparte del mundo. Como matar un ruiseñor, ¿no crees? Si el libro es una maravilla, la película es una maravilla también, está tremendamente bien adaptada. Harper Lee había tenido muchas ofertas para llevar el libro al cine, a la televisión, al teatro, y se decidió por esta y nunca se arrepintió porque ella la calificó de obra maestra. El encargado de impulsar todo el proyecto de matar a un ruiseñor fue el productor Alan J. Pacula. Así se dice su nombre, no sé exactamente cómo se pronunciará, así se escribe. Es un director de cine muy famoso que empezó su carrera como productor. Uno de sus primeros trabajos fue matar a un ruiseñor y es un director de cine que, entre otros trabajos, tiene en su haber la maravillosa Todos los hombres del presidente, que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis. Como ya os he dicho, Pacula se leyó el libro, se encariñó con la historia, le encantó, fue el encargado de impulsar el proyecto. Los productores de Universal no querían comprar los derechos del libro porque decían que era un libro en donde los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos, que era una historia muy típica, que carecía de acción y que de ninguna manera iba a tener nada de éxito. Él insistió y al final consiguió sacar el proyecto adelante con un presupuesto de 2 millones de dólares de los de la época, frente a los 20 millones de dólares que recaudó en taquilla, 20 millones de dólares de la época. Tuvo que convencer, entre otros, al director de la película, Robert Mulligan, que por aquellos tiempos era más bien un director de televisión, y también tuvo que convencer al guionista de la película, Horton Foote, que no quería adaptar el libro porque no se sentía capacitado, no se sentía digno de adaptar bien el maravilloso libro que había escrito Harper Lee. Al final lo hizo muy bien porque llevó el Oscar al mejor guión adaptado. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. Para el actor principal fueron muchas las opciones, no fue Gregory Peck la primera opción, pero sí que es verdad que nadie podía haberlo hecho mejor que él. La película es en parte lo que es porque él está maravilloso. Cuando se metió en el proyecto de matar a un ruiseñor, ya tenía una carrera muy dilatada, había sido nominado al Oscar hasta en cuatro ocasiones, y a mí es que es un actor que me encanta porque entre otras cosas es el protagonista de Vacaciones en Roma, que es una película que me gusta muchísimo. Se barajaron para interpretar el papel de Atticus Finch a Rod Hudson, que es un actor que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho, sus comedias son míticas y gigante, me encanta, pero no me gusta demasiado para interpretar el papel de Atticus Finch, Rod Hudson, de Clean Up Project, y se pensó en que podía interpretarlo James Stewart. Este sí que me gusta para Atticus Finch. Quiero que hubiera sido un Atticus Finch maravilloso. Es el típico papel que le iba bien a James Stewart, que si no lo conocéis es el actor de La mental indiscreta, La soga, Caballeros sin espada, Qué veis vivir, etcétera, etcétera, películas todas maravillosas. Hubiera sido un buen Atticus Finch, pero dijo que no, porque el guión le parecía demasiado liberal. Al final, el guión cayó en manos de Gregory Peck, que se encariñó con la historia, le gustó muchísimo, se leyó de un tirón el libro y el guión y dijo que sí, sin pensarlo. Entabló una amistad estrechísima con Harper Lee, que mantuvieron a lo largo de su vida. Ella le quería muchísimo y Harper Lee, de alguna manera, dijo siempre que en la película, en la figura de Gregory Peck se habían unido el personaje y la persona en uno y que habían creado una obra más. Por ejemplo, así como anécdota curiosa del rodaje, Harper Lee estuvo invitada a algunos días de rodaje y estuvo, por ejemplo, en el rodaje de la primera secuencia de la película, en esa en la que sale, llega Atticus Finch del trabajo y están sus hijos esperándolos y se van corriendo y le abrazan. Harper Lee lloró muchísimo cuando se rodó aquella escena, Gregory Peck le preguntó que por qué estaba llorando y ella le dijo que porque le había recordado muchísimo a su padre, se había emocionado muchísimo porque cuando la había visto, parecía que había visto a su padre. Fue tanto el cariño que le cogió al actor que la tarde de la ceremonia de los Oscars, en la que Gregory Peck se asustó con el Oscar al mejor actor, le visitó y le regaló el reloj de bolsillo de su padre, que era un objeto al que ella le tenía muchísimo cariño. Gregory Peck lo guardó durante muchos años, pero años más tarde se los robarían en el aeropuerto de Heathrow, cuestión esta que le ocultó a Harper Lee porque le daba muchísima vergüenza y sentía muchísima pena de haber extraviado el reloj que con tanto cariño ella le había regalado. Esta película supuso por ejemplo el debut cinematográfico de para mí uno de los grandes actores de la historia del cine que es Robert Duvall, el consiglieri del padrino, que si no lo habéis visto os animo a que la veáis. Debutó en el cine con 31 años y recaló en este proyecto por recomendación del guionista de la película. Tiene un papel muy pequeñito pero es el emblemático Boo Radley, lo vais a ver al final de la película. Casi no se les reconoce, es verdad que no se les reconoce muy bien si no sabes quién es, pero ahí está, tiene un papel muy pequeño y para él se preparó privándose de la luz del sol durante seis semanas y se tiñó el pelo de rubio casi casi blanco porque ya sabéis que Boo Radley no le daba el sol, estaba en su casa encerrado y sus padres no lo dejaban salir. Se llevó tres Oscars, Oscar el mejor guion adaptado, Oscar el mejor actor principal y Oscar a la mejor dirección artística. Cuando iban a empezar a rodar, Pacula y Mulligan se fueron al pueblo de Harper Lee para buscar localizaciones, hacer fotografías y cuando llegaron al pueblo se dan cuenta de que el pueblo ha evolucionado mucho desde el momento en el que está ambientada la novela y que esas localizaciones no sirven para grabar la película. Así que lo que hacen es que se llevan el equipo artístico allí, hacen las fotografías, hacen los planos, hacen los dibujos y se van al estudio y reproducen el pueblo íntegramente en el estudio. La sala del tribunal en donde se desarrolla el juicio, una parte que a mí me encanta y que creo que es preciosa y de los mejores juicios que hay en la historia del cine, a mí es que me encantan los pelis de juicio, la sala del tribunal en donde, ya os digo, se hace ese juicio, es una reproducción exacta de la corte penal de Monroeville, pueblo, donde se crió Harper Lee, como ya os he dicho a lo largo del vídeo. Es una historia increíble, es una película maravillosa, es un libro maravilloso, quizás es un libro cargado de mucha moralina, es verdad, en algunos momentos, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, pero es verdad que si el personaje de Atticus Fin no fuera ese modelo de rectitud moral tan absolutísima, la historia no sería lo que es, la historia no sería tan buena como es. Creo que es una historia ideal para que los más jóvenes de la casa empiecen a leer una literatura un poco más adulta, un poco más comprometida, y lo mismo con el cine, para que empiecen a ver unas películas un poco más adultas y un poco más comprometidas. Es una historia con la que yo crecí, que me encanta, que espero que hayáis leído, que me dejéis en los comentarios si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que a mí me encanta hacer estos vídeos, salen un poco largos, tienen un poco de trabajo, pero me gustan muchísimo. Y por favor, os pediría que me dejarais en los comentarios qué libro os gustaría ver, qué vídeo os gustaría ver, de qué libro y de qué película os gustaría ver vídeos, si hay algún libro que queráis que me lea, que tenga una adaptación cinematográfica, para hacer un vídeo sobre ellos, así en esta línea de los de Mataron Ruiseñor, Drácula, lo que el viento se llevó y esas cosas. Esto ha sido todo por esta semana, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.